¡Hola chicos! Seguimos con el proyecto 5 de la semana 1. Hoy realizaremos la actividad número 4 denominada Somos Personas con Derechos y Responsabilidades para Tercer Grado. Cada día ejerces tus derechos. Estudias, te alimentas, juegas, te llaman por tu nombre, tienes momentos de recreación, entre otros. ¿Qué es el derecho a la educación? Todo derecho conlleva una responsabilidad. Así, el derecho a la educación implica la responsabilidad de estudiar y hacer las tareas y guardarlas en tu portafolio. Un derecho es un conjunto de normas jurídicas o reglas, es decir, las leyes que protegen a las personas sin distensión de origen étnico, edad, género, religión, nacionalidad o cualquier otra condición. Los derechos nos permiten desarrollar una vida digna, libre y saludable. Ninguna persona puede desconocerlos o incumplirlos. Tienes leyes que te protegen, pero ¿cómo asumes tu responsabilidad frente a cada uno de tus derechos? Reflexiona en familia y contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu responsabilidad frente al derecho a la salud? Mi responsabilidad es cuidarme y hacerme chequeos médicos con regularidad. De esta forma mantendremos un buen estado de salud frente a las enfermedades. ¿Cuál es tu responsabilidad en casa frente al derecho de una vivienda? Mi responsabilidad es ayudar en el hogar, manteniendo limpio mi cuarto, organizando mis cosas y ordenar cada uno de mis juguetes después que los he utilizado. ¿Cuál es tu responsabilidad frente al derecho de igualdad? Mi responsabilidad es respetar y no discriminar a nadie, puesto que todos somos iguales, por lo tanto merecemos el mismo trato y respeto con igualdad de condiciones. Mi proyecto de vida paso 4. Para continuar la elaboración de tu proyecto de vida, contesta la siguiente pregunta. ¿Cómo ayuda el conocimiento de mis derechos y responsabilidades en la construcción de mi proyecto de vida? Al tener conocimiento de mis derechos y responsabilidades ayuda mucho en la construcción de mi proyecto de vida, puesto que estamos conscientes de las acciones que debemos o no debemos hacer, haciendo que nuestras vidas mantengan un ritmo equilibrado, lleno de respeto, igualdad, tolerancia y sentido de colaboración, lo que nos permitirá alcanzar el desarrollo moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico, para conducir nuestra propia vida en forma autónoma, plena, libre y responsable. Con esto hemos terminado. Sigue construyendo tu proyecto de vida y recuerda tomar en cuenta tus derechos y obligaciones. Nos veremos en la siguiente actividad. Bendiciones chicos. Gracias.